Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes de Megatron, clase líder de Transformers Dark of the Moon para la línea Transformers Studio Series y bueno, como sabemos, vuelve a ser el camión cisterna militar Mac que salió, en el que se transformó precisamente en Dark of the Moon y bueno, ahora vamos a ver las imágenes bueno, aquí podemos ver a Megatron, podemos ver una unidad en modo vehículo y otra en modo robot y al lado está Jetfire de Revenge of the Fallen, que también lo voy a comentar después, que también es clase líder bueno, ese es Jetfire, pero bueno, no tiene nada que ver precisamente con Megatron y bueno, eso quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao